Buenos días a todos. Se acaba de emitir el informe del Tribunal Supremo que es demoledor, es claro, es puro sentido común y que además es impecable en su justificación. Se suma así el de la Fiscalía, por tanto no hay duda. La justicia española es clarísima en contra de indultar a estos golpistas y además recomiendo a todo el mundo su lectura porque, como digo, es un informe demoledor por unanimidad de los seis magistrados que condenaron a estos golpistas y dicen claramente que no hay ningún tipo de razón, ni de justicia, ni de equidad, ni de utilidad pública para indultar a los golpistas. De hecho, este mismo informe pone de nuevo de manifiesto que no hay el más mínimo arrepentimiento, requisito que es imprescindible para conceder el indulto y que, es más, los condenados están manifestando constantemente su intención de reincidir. Este mismo informe, además, deja claro que la intención de estos golpistas era y sigue siendo, porque quieren reincidir, vulnerar derechos fundamentales y pulverizar la base de la convivencia. Y además, quiero dejar claro que el informe dice claramente que sería inaceptable cualquier indulto total o parcial de la pena de estos golpistas. Miren, el informe es tan claro que cualquier persona digna de ser presidente del gobierno de España lo que tiene que hacer es acatarlo y que no se le puede pasar ni por la cabeza indultar a estos golpistas después de lo que nos hicieron a los catalanes constitucionalistas, después del desafío y el ataque a España y a nuestra democracia que supuso el golpe de Estado del 2017. Yo le exijo al gobierno y al presidente Sánchez que no pase por encima de la justicia, que no quite gravedad a lo que nos hicieron estos golpistas y que no pretendan reescribir la historia pasando por encima de lo que dice la justicia española. Quiero recuperar una frase que les dije muchas veces a estos señores golpistas en el Parlamento de Cataluña en el 2017, y es que no desafíen a España porque España es mucho más fuerte de lo que los golpistas y los nacionalistas se pensaban. Pues hoy se lo vuelvo a decir y se lo digo al señor Sánchez, no ponga a prueba a la sociedad española porque es mucho más fuerte, mucho más digna y quiere mucho más a España de lo que Sánchez se cree. Desde luego nosotros vamos a ir con todo ante esta infamia que pretende cometer el gobierno. Esperemos que no tengan la cara de pasar por encima de la justicia, pero desde luego vamos a presentar una iniciativa en todos los parlamentos autonómicos y en todos los ayuntamientos para que se posicionen todas las fuerzas políticas a favor de cumplir con la ley, de cumplir con la Constitución, a favor de, por supuesto, respetar a la justicia y de defender a España. Porque lo que hicieron estos golpistas fue un ataque a todo un país y fue una humillación a millones de catalanes que sufrimos en primera persona los ataques de estos señores que han roto la convivencia en Cataluña y que nos han arruinado como comunidad autónoma. No hay perdón ni privilegio posible para estos golpistas que dieron un golpe de Estado en nuestras narices, que nos tuvimos que enfrentar a ellos solos en el Parlamento de Cataluña, millones de catalanes, porque el gobierno de España también nos dejó abandonados. Nos dejó abandonados entonces y ahora pretenden humillarnos y pisotearnos concediendo un indulto a estos golpistas que no han manifestado el más mínimo arrepentimiento. Todo lo contrario, están por las televisiones diciendo que lo van a volver a hacer. Por tanto, que no se le ocurra al gobierno hacerlo porque, les vuelvo a repetir esa frase, como les decíamos a los golpistas en el año 2017, no pongan a prueba a España, porque es un país mucho más fuerte de lo que ellos se creían, pues se lo digo a Sánchez, no ponga a prueba a la sociedad española, que es mucho más fuerte, mucho más digna y quiere mucho más a España de lo que él se cree. Y estos serán los temas que les quería comentar, pero si tienen cualquier pregunta de actualidad. Señora Rimadas, buenos días. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar que Sánchez indulte a los condenados por el procés? Ofensiva judicial, ofensiva también en las calles. Y le quería preguntar también si se han publicado algunas informaciones que apuntan a que su grupo parlamentario deja de negociar con el gobierno algunas iniciativas legislativas. ¿Esto es así? ¿Usted ha decidido dejar de negociar iniciativas parlamentarias con el gobierno o decretos? Gracias. Bueno, es que nosotros nunca hemos sido socio de negociación con este gobierno. Es muy difícil. Nosotros hemos sido un partido responsable en plena pandemia, pero con este gobierno sí es muy difícil. Ahora se ve clarísimamente que es mucho más. Este gobierno está pensando en cómo mantenerse en Moncloa. Tienen la poca vergüenza de vender España y de humillar a millones de catalanes, sobre todo, que nos enfrentamos allí en primera persona a esto por permanecer un tiempo más en Moncloa. Y desde luego esto sería pasar cualquier límite que se haya producido en la democracia española. Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas y democráticas a nuestro alcance porque no hay persona digna de ser presidente del gobierno que pueda pasar por encima de este informe, por encima del informe de la Fiscalía, por encima de la sentencia y por encima de millones de catalanes que tuvimos que significarnos, que tuvimos que dar la cara, que tuvimos que sufrir ese atropello y que encima ahora el gobierno pretende perdonar a los que cometieron estas atrocidades y humillar a los que las sufrimos. No hay dignidad posible en un privilegio a unos señores golpistas que lejos de arrepentirse lo que están diciendo es que están deseando volver a hacerlo en cuanto puedan. No hay dignidad posible para de verdad perdonar a esta gente mientras no se le perdona ni una a los familiares, a los autónomos, a las familias que no llegan a final de mes. Este gobierno pretende seguir asfixiando a impuestos sin perdonar ni una a las familias que cumplen, a los trabajadores que pagan, a los autónomos que no se pasan ni una de la ley y pretenden dar privilegios y perdones a unos señores que no se merecen ni siquiera ni haber sido, desde luego, interlocutores con el gobierno de España ni una sola vez. Por profundizar un poco en lo que le preguntaba la compañera, ustedes hasta hace unos meses tuvieron una voluntad clara, por ejemplo, de pactar unos presupuestos con el gobierno, que al final no salió, no es la fórmula que decidió el gobierno, pero le pregunto por su aproximación hacia el gobierno, hacia sus relaciones. Tenemos que entender que a partir de ahora, después de haber escuchado usted hoy y ayer al presidente del gobierno, su acercamiento, su aproximación, su consideración sobre este gobierno va a cambiar, no va a tener usted ese interés por pactar cosas con el gobierno. Es que nuestra negociación de los presupuestos, cuando yo le ofrecía nuestra mano a Sánchez, quedó clarísimamente la intención de Sánchez porque cogió la mano de Otegi, cogió la mano de Rufián y cogió la mano de Junqueras. Por tanto, ese día dejó claro que Sánchez iba a hacer cualquier cosa para seguir en Moncloa. Y esto es un paso más en este camino hacia la infamia, pero yo le digo que no subestime a la sociedad española, que los que subestimaron al Estado, a España, están hoy en la cárcel con unas condenas gravísimas, que no subestime Sánchez a la sociedad española porque es mucho más fuerte, mucho más digna de lo que él se cree. Estoy convencida de que millones de españoles no van a tolerar esta infamia y desde luego millones de españoles estamos con los que sufrimos en primera persona este atropello en Cataluña y no con los que lo dieron. Es absolutamente indignante y desde luego cuando nosotros ofrecimos esa mano en los presupuestos, Sánchez cogió la de Otegi y la de Junqueras y en ese momento dejó clarísimo que el camino que emprendía Sánchez era el camino hacia el abismo, el camino hacia la indignidad de un gobierno que pretende indultar a los que dieron un golpe de Estado, que pretende indultar a los que están diciendo públicamente que lo van a volver a hacer y que van a reincidir. Es que esto no se ve en ningún país democrático de Europa. Es que esto es una indignidad que no tenemos, no podemos tolerar. Y sobre todo es una humillación para los que hemos dado la cara en Cataluña, para los que nos hemos enfrentado a esta gente y los que hemos sufrido sus atropellos durante años, los que sufrimos en primera persona en 2017, esta infamia. Esto es una humillación. No hay cargo público, no hay carrera política de nadie que valga la humillación que está haciendo Sánchez con España y con nosotros, concretamente con los catalanes constitucionalistas. No hay sillón, ni cargo, ni sueldo, ni coche oficial, ni falcon que merezca esta humillación y este ataque a España que pretende cometer el propio gobierno de España, de pasar por encima de la justicia y perdonar a esta gente después de lo que hicieron en octubre del 2017. No hay cargo que valga el atropello que estos señores quieren hacer. Así que le exijo que rectifique, le exijo que no quite gravedad a lo que nos hicieron en Cataluña y exijo que se cumpla la justicia de este país, que no se pase por encima del Tribunal Supremo por quedarte unos meses más en Moncloa. Nos traslada una cuestión Europa Press. Josu Ternera ha dicho que, pese a algunos acercamientos de ETA, España está aún lejos de resolver todas las consecuencias del conflicto en el País Vasco. ¿Qué opina de estas declaraciones? ¿Teme algún paso más del gobierno en relación con los presos etarras? ¿Pero qué ha hecho este gobierno de España para que Josu Ternera tenga la salida de dar lecciones de moralidad? ¿En qué ha convertido Sánchez España? ¿En un espacio en el que Josu Ternera es el que da lecciones de moralidad y lo que es la democracia? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué humillación es esta? A esto hay que ponerle fin inmediatamente. El gobierno no puede pasar por encima de la justicia, por encima de España, por encima del Estado para permanecer en Moncloa. ¿Qué ha hecho Sánchez con España para que Josu Ternera esté dando lecciones de democracia y de moralidad? ¿Pero qué han hecho estos señores? ¿Qué estropicio han hecho con nuestro país en tan poco tiempo? Esto hay que pararlo y frenarlo inmediatamente. Muy bien. Otra pregunta, Carolina. Sí, buenas. Yo quería insistir un poco en la pregunta de la compañera. Si el gobierno no rectifica, ¿Ciudadanos daría por rotas las relaciones con el gobierno y la posibilidad de negociar cualquier iniciativa en el Parlamento? Es que se rompió cuando nosotros le ofrecimos la mano para los presupuestos y cogió la de Otegi. Es que ahí acabó una intención de que el gobierno siguiera por la senda del sentido común. Cuando el señor Sánchez coge la mano de Otegi, coge la mano de Rufián y de Junqueras en los presupuestos en vez de coger la mano de Ciudadanos, ahí dejó claro cuál era el camino que quería para España. Y es el camino de la indignidad de este gobierno. Es el camino de la humillación a los españoles. Y es el camino del ataque a España desde el gobierno de España. Esto no tiene precedentes. Y le exijo, porque sé que va a haber millones de españoles que lo van a exigir también, que rectifique. Porque no podemos dar por hecho que el gobierno de España va a reescribir la historia de lo que sufrimos en Cataluña, los catalanes. De lo que está en las sentencias judiciales, de lo que está en el informe escrito del Tribunal Supremo, de lo que está en la Fiscalía, no van a poder pasar por encima de la sociedad española. No va a tolerar esto la sociedad española. Se lo vuelvo a decir, en 2017 le decía en el Parlamento de Cataluña a los golpistas que no desafiaran a España, que España es un país mucho más fuerte de lo que ellos se creían. Y hoy le digo a Sánchez que no desafíe a la sociedad española, que no juegue con la sociedad española, porque es mucho más firme, mucho más digna y ama mucho más a España de lo que el señor Sánchez se cree. Hola, buenas tardes. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener en su relación con el gobierno como grupo parlamentario si finalmente el gobierno aprueba los indultos a los líderes del proceso? Es que lo vuelvo a decir, es que cuando se aprobaron los presupuestos de la mano de Otegi y de Junqueras, ahí dejó clara Sánchez cuál era su intención para España, cuál era el camino que elegía para España. Se lo dijimos infinidad de veces. Con nosotros tenía abierto el camino del sentido común, el camino de la estabilidad, el camino del respeto a la democracia y al orden constitucional y a las instituciones. Con Bildu, con Otegi, con Junqueras, con Rufián y con Laura Borràs, lo que tenía era el camino hacia la humillación de España, hacia el ataque a España desde el gobierno de España. Y, por tanto, yo creo que en ese día quedaron clarísimos los dos caminos. Y lo que tiene que hacer es, obviamente, rectificar. Porque si se piensa que la sociedad española, si se piensa que España va a tolerar como si nada, este ataque a nuestra democracia, este ataque a nuestra sociedad y este ataque a nuestra Constitución y a nuestra justicia están muy equivocados. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero decir que hay una pregunta que se ha contestado. Cuando se dice que se ha contestado a las ciudades que tengan en su alcance, yo le he preguntado que cuando le dicen que hay que parar esto, y está usted hablando mucho de la sociedad española. Ustedes están ya pensando, o han hablado con el que le han preguntado, en hacer algo en las calles, en protestar, en manifestarse. ¿Es una misma de las cosas que se hace? Nosotros estamos pensando en recurrir y en llevar a todos los instrumentos políticos y democráticos e institucionales este atropello. Si tenemos que ir a Bruselas, a las instituciones europeas, a denunciar en las instituciones, esto lo haremos. Si tenemos que recurrir a la justicia, una vez que salga el indulto, lo haremos. Nosotros, de verdad, estaremos luchando como hemos estado luchando desde hace muchos años en Cataluña. Porque en Cataluña también estuvimos en el Parlamento de Cataluña enfrentándonos a esto. Porque nosotros lo sufrimos en primera persona. A nosotros no nos tiene que contar nadie lo que decían estos golpistas en las sesiones de la vergüenza de octubre del 2017. Porque nosotros estábamos allí sufriéndolo en primera persona y enfrentándonos en primera persona. Cuando el gobierno de España nos abandonó. Ese gobierno de España del 2017 nos abandonó. Y este gobierno de España del 2021 nos quiere humillar y pisotear, perdonando y dando privilegios a estos golpistas. Y abandonando de nuevo a los catalanes y quitándole importancia a lo que nos hicieron. No, no. Aquí no se puede quitar ni un ápice de importancia. Y que todo el mundo se lea el informe del Tribunal Supremo, igual que el informe de la Fiscalía. Porque no deja lugar a dudas. Son de sentido común. Son demoledores. Son claros. Son impecables desde el fundamento jurídico. No hay arrepentimiento. Hay clara manifestación de reincidir. Y no hay ningún tipo de criterio, ni de justicia, ni de equidad, ni de utilidad pública para perdonar a estos golpistas. La única utilidad que le quiere sacar Sánchez a esto es para mantenerse él y los suyos y su patulea de asesores muchos años más en Moncloa. Y esto no se puede permitir. España no se lo puede permitir. Y cualquier persona digna de ser presidente del gobierno no puede cometer este atropello. No puede atacar a España desde el gobierno de España. Esto es intolerable. Esto sería lo más grave. Y miren que han hecho cosas, porque miren que han hecho cosas estos señores. Pero sería lo más grave que haría Sánchez desde que está en Moncloa.